Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y cada día Pues esta vida, nuestra vida, la vida de todas y todos ustedes, la mía propia La vida es como un restaurante Nadie, absolutamente nadie se va sin pagar Todo lo que hagamos en este mundo, en esta vida Aquí, aquí mismo lo vamos a pagar Por ello, amigas, amigos, siempre, en todo caso, en todo tiempo, en cualquier lugar Debemos de hacer cosas buenas Pues, si cometemos errores, si hacemos cosas que dañen a los demás Tarde o temprano, lo vamos a pagar aquí mismo Por ello, el proverbio de hoy es muy clarito Esta vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Todo lo que hagamos en este mundo, aquí mismo lo pagamos Así es que, amigas, amigos, aportarnos de lo mejor Para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos De los errores, de las cosas insanas que hayamos cometido Que Dios los bendiga